Realmente estoy muy feliz, muy contenta porque hoy visitamos a doña Rosemary, fuimos a la ciudad del Alto, a la zona Mercurio, muy largo el viaje por si acaso chicos decirles, pero realmente estamos contentos porque la señora Rosemary un día nos mostró una cara tan triste, mostró mucha tristeza, pero ahora ella está muy feliz porque eso es lo que hemos podido ver, la alegría y la ayuda, la solidaridad de todas las personas que se han visto la nota, han ayudado, han llegado a su casa, han traído todo lo que han podido y hoy este es el resultado Soy madre sola, el año pasado ya me ha abandonado a mi esposo Con esas leñitas me cocino, con palitos, con pajita me prendo Ese hombre ha venido el 2 de mayo, a madrugada me ha entrado, se la lleva a un garrafo, cocina mi máquina Recuerdan esta cocina improvisada y la señora Rosemary quien era quien debía preparar los alimentos como podía acá en la ciudad del Alto, además de que nos contó que le robaron de su misma casa su expareja la máquina de coser, pues la realidad ha cambiado, acompáñenme, porque vamos a ver otra imagen de la casa de la señora Rosemary Estoy muy feliz ahora, muy feliz, voy a poder alimentar a mis hijas, voy a poder preparar desayunos para mis hijas, ya tengo mi cocinita, mi garrafa Estoy muy feliz, quisiera agradecerles a las personas que me han ayudado, que tienen un gran corazón de oro Muchas gracias, muchas gracias por ayudarme A ver, vamos a hablar ahora con su hijito ¿Cómo te sientes? ¿Ha cambiado ya la realidad de ustedes después de tantas necesidades que tenían? Sí, muchas gracias a la comunidad que nos ha ayudado a nosotros y a mi mamá Y la alegría se va a complementar también con esta ayuda que ha llegado A falta de una máquina de costurar que era el instrumento de trabajo de doña Rosemary Tenemos dos máquinas, una que llegó desde Potosí y otra que también le ha regalado un ballet, ¿no es cierto, señora Rosemary? Bajo Paz me regaló una máquina, me la ha comprado el señor Víctor Hugo, muchas gracias, Dios le va a bendecir Vamos a trabajar con mi hijito, me siento feliz, muchas gracias, tiene un gran corazón de oro, muchas gracias ¿Tú le vas a ayudar a tu mamá también a costurar, ¿sabes algo de costura? Sí, voy a aprender con mi mamá, voy a costurar siempre Los que me han apoyado, muchas gracias, señora, si todos me quieren apoyarme, apóyenme Siempre yo voy a estar bienvenido, cualquier cosa ayuda es para mí, me va a servir mucho para mis hijos Lo voy a sacar adelante, voy a hacer estudiar a mis hijos ¿Qué te parece? Falta de una, dos máquinas Bueno, qué espectacular realmente, porque la ayuda ha cruzado fronteras El agradecimiento para el doctor Percy Manuel Ruedo Frías en Potosí, que tomó la primera máquina Exacto Y el ballet folclórico de La Paz, que también le compró la otra máquina Bajo Paz Bajo Paz El fin de semana la llevaron a la señora a una tienda, ella escogió la máquina Y sin medir, ellos agarraron y pagaron una nueva máquina para que ella pueda seguir trabajando, luchando por sus hijos Y como quien dice, ¿no? No hay mal que por bien no venga Y ella está realmente feliz, agradecida, porque el corazón de la ciudadanía es grande Y hemos recibido llamadas de todo lado y la ayuda sigue llegando a la señora Rosemary Le están llamando a diferentes ciudades, van a hacerle llegar más ayuda Y ella está muy contenta, porque tiene seis hijos, seis niños que ella tiene que mantener Y estar solita, ¿no? Y está sola, y vean ustedes, en este mes de la madre, el mejor regalo que recibió fue cambiar su realidad Qué bien Bueno, el mayor va a empezar a aprender Va a aprender a costurar Hay dos máquinas Hay dos máquinas Así que hay que aprovechar Así es, muy lindo, muy lindo Qué bonita nota, ¿sabes? Nos devuelves la alegría y la esperanza, porque sabemos que hay gente solidaria Tenemos una población muy querendona de quienes especialmente están pasando necesidades Así es, y agradecemos a la gente que se ha solidarizado Si ustedes gustan, tal vez seguir ayudando Ella va a recibir con mucho gusto la ayuda que tengan que hacerle llegar Porque es una familia muy necesitada Realidades como estas deben haber muchas Y nosotros estamos para poder llegar a esos hogares donde haya necesidades Porque estamos atentos también a reporteros al día cuando nos envían fotografías de la gente que requiere ayuda Estamos para ayudar a la gente y tener este tipo de resultados Y es simplemente decirles gracias a toda la gente Así es Que aporta para poder darles una mejor calidad de vida a estas personas Que por un momento se cierren en ellos y dicen Ya no puedo más Pero Dios está ahí para poder obrar mediante la gente Que ha ayudado, en este caso para Doña Rosemary Exacto Gracias, querida Giovanna